Buenos días. La conferencia del día de hoy tiene por título Maestro Celebridad. En esta conferencia voy a intentar comunicarles unas estrategias, unos recursos, que tienen el propósito de que cualquier director de orquesta, cualquier músico, cualquier persona en cualquier actividad pueda convertirse en una celebridad, en lo que vamos a denominar su propio nicho de mercado. El Maestro Dos Santos comenzaba su conferencia en el día miércoles, explicando que en el tiempo en el que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, por cierto es un tiempo absolutamente fascinante, cargado de oportunidades, ya no nos sirven esquemas del pasado. De hecho, ocurre, no solamente en España, sino a nivel internacional, que hay muchísimos músicos, hablando ya de nuestra actividad, estudian su carrera, posiblemente la destreza técnica, artística, que en nuestros días un músico tiene, posiblemente sea de las mejores que ha habido el destre de la música. Un músico estudia en el conservatorio, una universidad, termina y tiene una experiencia, un conocimiento, yo creo que fantástico. Sin embargo, hay una paradoja que a pesar de que hay ese altísimo nivel de formación, realmente hay muchísimos músicos que o no encuentran oportunidades de trabajo y que es muy difícil realmente que puedan entrar en el mundo laboral porque hay una amplísima oferta, demanda, pero realmente no hay prácticamente oferta. En este escenario es fantástico, necesario, el que se tenga que pensar fuera de la caja, pensar de forma diferente para poder conseguir el objetivo. El objetivo puede ser que tu carrera musical la puedas desarrollar al máximo. Capacidad, prácticamente todas las personas que tienen una alta formación musical tienen esa capacidad, pero luego encuentran que no tienen oportunidades. El problema no es que no exista la oportunidad, el problema es que no estamos aplicando la herramienta y las estrategias adecuadas. Yo voy a intentar explicarles, poniéndome como ejemplo propio, lo que yo he hecho en relación a la escuela, como una escuela de dirección de orquesta en cuestión de seis años. Para el año que viene tenemos una previsión de alumnos de 450 alumnos de 35 países. Nosotros comenzamos con apenas 15 alumnos en el año 2006 y en este periodo de tiempo hemos conseguido algo que realmente nadie podría creer. Es decir, tener una escuela con 450 alumnos internacionales y, por supuesto, con un desarrollo y un prestigio internacional considerable, utilizando fundamentalmente la herramienta de internet de las nuevas tecnologías para llegar a un sector de la población realmente impresionante. No hay ninguna escuela en ningún país del mundo, en ningún momento del mundo, ninguna escuela de dirección de orquesta que haya tenido algo similar. Eso no ha sido casual, no ha sido tampoco como consecuencia de que yo, como director de la escuela, sea excepcional. Soy un director normal y corriente, hay miles de directores de orquesta mucho mejores que yo. Hay alguno que también es peor que yo. Pero no se basa en que yo sea especial, no tengo unos conocimientos especiales, no tengo unas capacidades especiales, pero sí que ha habido algo que ha marcado la diferencia. Y la diferencia está en que hoy en día, como digo, para el próximo año, la previsión de alumnos son 450 alumnos de 35 países. ¿Cómo lo he conseguido? ¿Qué he hecho? No he hecho nada, no he inventado nada, no he reinventado la rueda, eso está todo ya inventado, sí que he hecho, he aplicado lo que en otros mercados se viene haciendo en los últimos años y he conseguido unos éxitos absolutamente fantásticos como consecuencia de la aplicación de esas estrategias y de esas herramientas que yo voy a compartir en el día de hoy con todos ustedes. ¿Alguien conoce a esta persona? Levanten la mano, alguien que lo conozca. Esta persona se llama algo así como Sushi Nakamura. Es el Premio Nobel de Física de 2014. Un premio Nobel de Física realmente es alguien que sí se merece el aplauso mundial, porque es muy difícil realmente llegar a ese nivel, especialmente por sus investigaciones, ha aportado al mundo realmente una gran cantidad de conocimiento que ha, como consecuencia, transformado la realidad de nuestros días. Sin embargo, nadie lo conoce, yo tampoco lo conocía. ¿Alguien conoce a esta persona? ¿Algún italiano? Bueno, es una persona muy importante para nosotros, porque su nombre es Giacomo Rizzolatti. Rizzolatti, Rizzolatti, es el descubridor de las neuronas espejo. Es italiano. Nadie lo conoce. Y nosotros incluso hemos estudiado las neuronas espejo y tampoco sabíamos quién era. ¿Alguien conoce a esa persona? Sí. No es Leonard Bernstein. Es Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol. ¿Es esto justo? O sea, una persona, por supuesto, con todos los respetos, que su actividad es, como decía mi padre, era pegar patadas a un balón. Es un ídolo mundial, reconocido, prestigioso. Eso va habitualmente relacionado con la facturación anual. Bueno, saben que él gana más dinero por todo el tema de marketing, que incluso como jugador de fútbol, aunque tengo entendido que como jugador de fútbol también le pagan bien. Pero ingresa mucho más por toda la cuestión del marketing que envuelve su figura. ¿Por qué? Porque él es el experto. Es el mejor, o uno de los mejores, jugador de fútbol de la actualidad. Todo el mundo lo conoce. Estoy seguro que el ingreso anual de Rizzolatti es sustancialmente inferior al de Cristiano Ronaldo, aunque creo que cualquier persona juiciosa convendría conmigo que efectivamente lo que aporta Rizzolatti o lo que aporta el Premio Nobel de Física es mucho más importante para toda la sociedad, para todo el mundo, que es un jugador que, como decía mi padre, pues, pega patadas a un balón. Es muy importante nuestra actividad, no solamente es importante ser un árbol frondoso. Tú puedes ser el mejor director de orquesta del mundo, puedes ser el mejor violinista del mundo, puedes ser el mejor pianista del mundo. Pero, si tú estás rodeado de otros igual que tú, eres igual que uno más, es imposible diferenciarlo. No te diferencias. ¿Cuál es una de las primeras reflexiones que me gustaría compartir con vosotros en el día de hoy? Para que tú puedas conseguir tus objetivos en cualquier actividad, como músico profesional, cualquier proyecto que tengas, fundamentalmente no es solamente necesario que seas el árbol más frondoso, sino fundamentalmente lo más importante es que estés situado en una posición más elevada que el resto, que te permita que la gente te vea, que la gente te conozca. Si no te conoces, si tú te diluyes en el colectivo general, puede ser fantástico, pero nadie te va a apreciar, nadie te va a ver. Por lo tanto, es muy importante para conseguir ese objetivo que cada uno tenemos, ser el mejor concertista de guitarra, ser el mejor cantante, el mejor director de orquesta, es imprescindible que estés en una posición más elevada que el resto, donde los demás te puedan ver de forma clara. Tiene que ser el árbol más frondoso, pero situado en una posición referencial más arriba que el resto. Esto es algo evidente, todos sabemos, quizás la pregunta sea ¿eso cómo se puede conseguir? Y de esto vamos a hablar en la conferencia del día de hoy. ¿Por qué es importante que te conviertas en un experto o servidor como músico o como director de orquesta? La primera cuestión que quiero compartir con vosotros es que haya una diferenciación. Si todos somos las pelotitas blancas con la cara triste, no hay ningún tipo de diferenciación, somos todos iguales y por lo tanto tú vas a ser muy bueno, pero eres uno más, nadie te va a prestar caso. Sin embargo, la pelota amarilla con sonrisa evidentemente salta a la vista a todo el mundo, nos fijamos en esa diferenciación. Por lo tanto, el primer punto que creo que es fundamental para conseguir ese éxito es ser diferente. No se trata de ser diferente por ser diferente. Fundamentalmente esa diferenciación es tu propia esencia, como tú eres. Ya venimos con la diferenciación del nacimiento. Todos somos diferentes. Pero la sociedad, luego el conservatorio o la universidad, se encarga de que seamos todos iguales. De hecho, tú terminas de estudiar guitarra en un conservatorio, todos los que han estudiado guitarra contigo en tu clase, pues son más o menos como tú. A lo mejor puedes tocar un poquito mejor, pero prácticamente somos todos iguales. Alguien termina canto y canta igual que el resto de sus compañeros. Puede haber matices de voces, unas voces más importantes, otras menos, pero en definitiva son todos iguales. Por lo tanto, eso es lo peor que te puede pasar. Ser igual que el resto. Y la sociedad, la formación, la educación, entre comillas, significa, como decía Nietzsche, él hablaba que había una naturaleza primera, la primera naturaleza, ¿no? Decía que era una naturaleza tuya, como sustancial. Esa naturaleza, la educación, la sociedad, se va encargando de destruirla. Se transforma en una segunda naturaleza en la cual se busca una estandarización. Es por una cuestión también de puramente, yo creo que es simplista. Claro, fíjense que es algo absolutamente paradójico que un niño entre en el colegio, entre, pues no sé, en primero de primaria, y esté compartiendo su clase con 25 niños de su misma edad, que están aprendiendo lo mismo en cada momento. Café para todos. Sin embargo, pues los niños, cada niño es diferente. Hay niños que tienen una mayor creatividad, hay niños que tienen una mayor capacidad para las matemáticas, hay niños que tienen mayor capacidad para la danza, hay niños que se les da mejor las letras, otros se les da mejor la ciencia, sin embargo, aquí es todo igual para todos. Eso no es un sistema óptimo, es un sistema fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, metes a 25, el profesor se encarga de hablar igual para todos, y es lo más sencillo, pero no es lo mejor para conseguir que cada niño pueda dar lo mejor de sí mismo. De hecho, los padres nos preocupamos, o yo por lo menos lo hago o lo intento, de saber cuál es la diferenciación de mi hijo e intentar, fuera de lo que es el reglamento ordinario de educación, posibilitarle el desarrollo máximo de sus capacidades. De hecho, en mi caso, creo que lo comenté en alguna clase, hubo un poco de polémica, y vuelvo a hacer la pregunta aquí, si ustedes imagínense que tienen un hijo que es muy bueno, por ejemplo, en música, muy bueno en música, y no se le dan tan bien las matemáticas, ¿qué es lo que habitualmente hacemos los padres? Le damos refuerzo de matemáticas, porque ahí es donde están más débiles. Sin embargo, a muy poca gente se le ocurre decir, bueno, pero si mi hijo es bueno en música, lo que voy a es intensificar la música, porque eso es lo que él, la carga genética o su propia personalidad, es hacia donde tiene tendencia, y eso es lo que tengo que intentar maximizar. No compensar la matemática con la música, por supuesto, no abandonar la matemática, no se trata de olvidarse de la matemática, pero se trata que si tú descubres que tu hijo tiene especial predisposición para cualquier faceta, intentar intensificarlo. De esa forma vas a conseguir que él haga algo que para él es natural, es consustancial consigo mismo, y además es su pasión, porque habitualmente cuando a un niño, por ejemplo, pues le gusta, no sé, la magia, como es el caso de mi hijo, pues yo soy el primero que por internet le compro trucos de magia, estamos mirando magia porque a él le gusta, puede estar todo el día viendo vídeos de magia en YouTube, puede estar todo el día haciendo trucos, a mí me tiene ya aburrido, a su abuelo Ramón que está por aquí también lo tiene ya totalmente aburrido, hace siempre los mismos trucos, lógicamente nosotros siempre hacemos que nos sorprendemos, pero cuando ya te lo ha hecho 24 veces ya no te sorprende tanto, pero intentamos potenciar eso, sin ningún tipo de prejuicio, oye, si es la magia, pues la magia. En el caso de mi hijo, pues que también le gusta la música, pero todavía él no ha desarrollado, digamos, esa capacidad musical, de momento yo no se la aprecio, especialmente, pero normal, un niño normal, muy estudioso, muy bueno, y hace lo que yo le digo, pero él no tiene el violonchero todo el día tocando, ni mucho menos, tenemos que decirle, coge el violonchero, tienes que ensayar, que tal, tal, sin embargo, la magia no tengo que decirle nada, él directamente se levanta por la mañana y lo primero que hace es coger el ordenador, entrar en YouTube y ver los mejores magos del mundo e intenta ver dónde está el truco que está haciendo. Bueno, pues si eso es lo que él me está diciendo, ¿por qué no lo oigo? Esto ocurre, por ejemplo, en el marketing, y nosotros lo podemos aplicar a nuestra faceta como directores y como músicos. Nos empeñamos muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos conciertos, el maestro Dos Santos, en su fantástica conferencia del día miércoles, ya nos habló algo de esto. Si nosotros vemos que nuestro público o el público está demandando algo, en marketing hay un aspecto importante, es fundamental, es saber qué es lo que quiere el público, qué es lo que quiere el cliente. De hecho, cuando uno pone un negocio, habitualmente empieza al revés. Abre una tienda de ropa, abre un bar, un restaurante, y luego espera tener suerte, que la gente vaya. El marketing nos dice todo lo contrario. Tú tienes primero que saber cuál es la necesidad, qué es lo que la gente quiere, y es tan simple como darle lo que la gente quiere. De esa forma tienes el éxito garantizado. Incluso hay algunos marqueteros, marqueteros es el término que se utiliza fundamentalmente a las personas que trabajan por el marketing, por internet, que por medio de una serie de herramientas y estrategias, lo que hace es buscar qué es lo que la gente desea. Por ejemplo, llega campaña de Navidad, y descubren que hay una videoconsola, no sé PSP, o no sé exactamente cómo se llama este tipo de cosas, pero descubren que hay una demanda mayoritaria de eso. ¿Qué es lo que hacen? Abren una página web, por medio de unas estrategias de marketing que vamos a hablar, hacen que ese producto que ellos tienen, que ya saben que es el mercado el que lo está requiriendo, lo venden. Y en febrero, pues a lo mejor si es otro producto, pues venden otro producto. Van buscando cuál es el producto que la gente está pidiendo, y tienen unas herramientas para saber y conseguir que cualquier persona que entra en Internet sea a él y no a otro el que encuentre. Y por lo tanto, ¿a quién le va a comprar? A el árbol más visible. A la persona buscando que aparece primero el resultado de búsqueda de Google, el resultado de búsqueda de YouTube, que es también una herramienta de marketing muy poderosa, o en Facebook, o en cualquier tipo de medios. Esto es algo muy importante que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. nos empeñamos en que nosotros somos los que sabemos lo que el público quiere, hacemos conciertos, y sin embargo, esto no lo demanda el público. Por lo tanto, es imposible conseguir éxito cuando tú estás dando algo que no es lo que la gente quiere recibir. Podemos entrar en cuestiones de tipo, digamos, más elitistas, de que, bueno, que tenemos que intentar elevar el nivel del público, tenemos que ofrecer un concierto diferente, y está bien, pero eso es una parte, no todo. Hay que saber cómo equilibrar toda esta cuestión. Y por lo tanto, cuando una persona, un músico, un director de orquesta es muy bueno, pero no utiliza nada de estas herramientas ni tiene estos conceptos claros, ¿qué le ocurre? Pues que tiene lo que yo denomino el síndrome del hombre invisible, o el síndrome del director de orquesta invisible, o el síndrome del músico, el cantante invisible. Nadie lo conoce, nadie ha de hablar de él, y por lo tanto, pues no se muere absolutamente en la invisibilidad y nadie realmente lo quiere ni lo demanda. Por lo tanto, es fundamental para todos nosotros convertirnos en celebridades. Esto es algo que parece muy grande y elocuente, porque incluso uno ya empieza con ese paradigma de decir, bueno, yo como es una celebridad, porque nos enseña a ser parte del montón, ese sistema consumista. pues lo que intenta es que nosotros somos productos del consumo, somos homo consumis, o no sé cómo se podría decir en latín, pero somos animales de consumo. Una clase media, estamos aquí reflejados, pues una clase media, que es incluso peor que una clase pobre, luego lo argumentaré, es mucho peor, porque es la que tiene ciertos elementos económicos, que lo que hace es simplemente comprar, 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 consumir, y esto es lo que interesa, ser parte de esa gran masa que es la que hace que se soporte cualquier país. España recientemente cambió de gobierno, sobre todo los ayuntamientos y comunidades autónomas, algunas de ellas, da igual que esté gobernando un partido de un color o de otro, da igual, lo importante es que la clase media compre, y mientras que la clase media compre, el país va a seguir avanzando. En el momento en el que se detenga esa energía, el país cae. Por lo tanto, es importante que sepamos que todos hemos nacido para ser celebridades. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser celebridades? Eso es malo. Hay algún tipo de prejuicio porque cuando se habla de celebridad suena como algo pretencioso, ¿no? Es decir, una celebridad, como que ni siquiera nos lo queremos, ¿por qué no? Claro que sí. Nuestra propia naturaleza, nuestra esencia, nos está obligando a hacer una celebridad. Retomando a Nietzsche, ¿saben que Nietzsche hablaba que había tres estados del espíritu? Hablaba del primer estado espiritual que era el estado espiritual del camello. El camello es el animal que lo carga todo. Es el que te dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, desde pequeños no lo hacen y nosotros vamos cargando como el camello, hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Los niños se rebelan contra esto, naturalmente. ¿Por qué? Porque no es natural, no es natural que tú tengas que hacer algo que es externo a ti. Ese era el peor estado, el más primitivo, el estado espiritual del camello. Pero decía Nietzsche que había un estado superior al del camello que era el estado espiritual del león. Pero decía que también era un estado espiritual vacío, no era el óptimo. El león es el que dice yo por qué voy a hacer esto, yo no hago esto, yo hago lo contrario. Es el que se revela contra lo que intenta imponerle. Es un estado imperfecto. ¿Por qué? Porque es un estado reaccionario, no es un estado natural. Y él argumentaba que el estado espiritual, el ideal, era el estado espiritual del niño. El niño. Aquel que hacía lo que quería hacer de forma natural. cuando nosotros bailamos, ayer ensayando a altas horas de la noche el vals este de La Viuda Alegre, estaba Osvaldo bailando. Y cuando él baila, no baila por llegar a ningún sitio. Él baila por el hecho de divertirse bailando. No le importa si va a parar a la izquierda, si va a parar a la derecha, da igual. El objetivo no es llegar a ningún sitio, sino que el objetivo es simplemente divertirse bailando. Esto es lo que hace el niño. Y esto es lo que Nietzsche hablaba que era el estado espiritual perfecto. El niño, el que hace las cosas porque son las cosas que en él son naturales las que siente, las que disfruta, las que hace ser feliz. Cuando uno hace algo que le hace ser feliz, cuando eso que hace es su pasión, todo cambia. El segundo, por lo tanto, tip que yo quiero compartir con vosotros es que es muy importante hacer lo que nuestra pasión nos indica. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestra pasión? ¿Qué es lo que es para nosotros natural? ¿Qué carga genética es la que tenemos predeterminada para conseguir el éxito? Esto es muy sencillo. Lo que tú haces que te hace sentirte feliz, que puedes estar muchas horas haciéndolo y no te cansas, que harías aunque nadie te pagara por hacerlo, eso es lo que es consustancial en ti. Esa es tu primera naturaleza. Y eso es, esa es la llamada que nosotros tenemos que seguir. Y es tan fácil que es lo que nos da placer. De hecho, yo me atrevería a decirles que todo lo que no les dé placer es un error. Cualquier actividad que en nuestra vida hagamos que no nos dé satisfacción es el mejor síntoma para saber que estamos equivocados. Y por lo tanto es tan importante saber cuál es nuestro porqué que si tú no sigues tu porqué estás abocado al fracaso necesario. Es una regla matemática. Por lo tanto es muy importante que todos conectemos con nuestro yo interno para descubrir cuál es nuestro porqué. Y si lo descubrimos que como digo es muy fácil porque es lo que te da satisfacción eso es lo que nosotros vamos a poder transformar en convertirnos en un experto. En que sea algo que nos posicione muy por encima del resto. Decía Einstein esta frase famosa que todos conocéis que dice que todo el mundo es un genio ¿no? pero que si tú juzgas a un pez por su habilidad para subir o trepar a un árbol se pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Es así. Es decir muchos de nosotros podemos sentirnos estúpidos simplemente porque nuestra genialidad no está en trepar a un árbol está en otra cosa. Pero socialmente por la carga educativa vamos a hacer una dirección que no es la adecuada. y por mucho que intentemos el pez por mucho que intente jamás va a conseguir trepar a un árbol. Por eso en la conferencia de hoy y a partir de este momento voy a explicar de forma muy pragmática y de forma muy clara a mi juicio cuáles son las estrategias y las herramientas que todos tienen a su disposición para llegar a convertirse en el árbol más visible y no solamente el árbol más frondoso. Para ello tengo una fantástica noticia y que todos ya sabéis. No es retórica sino que es cierto hoy sin duda es el momento de la historia más fascinante yo creo que prácticamente de toda la humanidad. Hoy en día tenemos más oportunidades que jamás nadie ha tenido. No hemos pasado recientemente ninguna guerra no hay ninguna en nuestros países ninguna hambruna no hay ningunos grandes conflictos es decir en una época entre comillas de paz posiblemente estos últimos años sean de toda la historia de la humanidad cuanto más paz se ha tenido durante el tiempo mantenida esto es algo pues que no se ha dado nunca en la historia hay un nivel de vida bastante importante bastante bueno digamos que prácticamente podemos decir que en general en los países pues de primer mundo pues nadie realmente pasa hambre de hecho si se dan cuenta para vivir ¿qué necesitamos? Necesitamos agua y comer algo al día nada más no necesitamos coche auto carro no necesitamos no necesitamos televisión de plasma no necesitamos si somos violistas tener un estadio no es necesario simplemente para ser feliz nosotros solamente necesitamos un poco de agua y algo de comida y eso el agua en cualquier país es gratuito tú vas a una fuente y bebes agua no cuesta nada comer algo pues tampoco cuesta prácticamente nada podemos encontrar comida sin realmente mucha complicación sin embargo vivimos casi todos amargados vivimos amargados y realmente es una paradoja porque cuando tenemos ese índice de insatisfacción hace que si nosotros no somos felices siempre estamos buscando lo que nos falta nos crea pues esa sensación de vacío interior que es absolutamente nefasta para poder hacer cualquier tipo de desarrollo ¿cuál es la herramienta? ¿cuál es la herramienta poderosísima que en este momento y estoy hablando de este momento en los últimos años muy pocos años diez años quizás la humanidad tiene que jamás ha tenido que es totalmente revolucionaria pues sin duda que la herramienta es internet ¿qué significa internet? internet nos posibilita el que por primera vez en el mundo hemos conseguido lo que Carlos Marx ya nos hablaba y es una democratización absoluta es decir yo tengo las mismas herramientas que tiene la NASA o que tiene Coca-Cola o que tiene McDonald's para llegar a todo el mundo y además prácticamente gratuita vamos a un hotel tenemos una wifi gratuita hay muchos sitios donde ya tienen wifi general gratuitas no sé si oyeron que hay un proyecto de Google y de Facebook para que en no más de dos años la conexión a internet sea universal y gratuita por supuesto es decir se está poniendo en contacto con distintas empresas de telecomunicaciones para que todo el acceso a internet sea gratuito lógicamente es un interés económico lógicamente porque cuantas más personas accedan a internet puede haber un mayor comercio y por lo tanto han hecho los números y se dan cuenta que la inversión que tienen que hacer para que internet sea gratuito y universal es inferior a esa inversión a el beneficio que van a obtener por lo tanto otra buena noticia posiblemente antes de dos años todos podamos disfrutar de una conexión de alta velocidad de gratuita y universal esto es algo fantástico ¿qué nos permite internet? la escuela nuestra escuela es una multinacional unipersonal nuestra escuela tiene una fórmula jurídica es una sociedad limitada pero es una multinacional aquí estamos personas en México Colombia Paraguay Italia Portugal Brasil etcétera etcétera hasta 34 nacionalidades por primera vez una empresa unipersonal puede convertirse en una multinacional esto jamás era imposible esto lo posibilita internet posibilita que una escuela de dirección que es lo más pequeñito de lo más pequeñito de lo más pequeñito que pueda haber quien estudia dirección de orquesta muy poca gente uno en el conservatorio superior de música de Madrid que existe la especialidad de dirección de orquesta a lo mejor hay 40 alumnos pues a lo mejor en la 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 de Viena cuando yo estudiaba estábamos 42 estudiantes no creo que haya muchos más estudiantes en ninguna otra escuela del mundo sin embargo nosotros repito que para el próximo año tenemos unas previsiones de crecimiento hasta 450 alumnos en cuestión de 6 años no sé por cuánto hemos multiplicado pero realmente ha sido algo espectacular ¿por qué es posible? porque soy una multinacional porque yo he llegado a cada uno de vosotros ¿y cómo he llegado? por medio de unas estrategias que ahora voy a compartir pero la herramienta sin duda ha sido internet no piensen en internet como el lugar donde ustedes chatean con el amigo con el familiar por medio de Skype hacen conexiones videoconferencias no piensen en Facebook como el lugar donde compartimos fotos personales de que anoche estuvimos de copas o no sé qué esta es una forma digamos muy superficial de considerar esto son herramientas súper poderosísimas que ahora voy a explicar por qué que puede hacer que cada uno de ustedes se convierta en una celebridad mundial no es difícil se requiere por supuesto ser bueno si no eres bueno eso es digamos como el valor en los toreros el valor en los toreros se supone cuando uno sale a la plaza torero se supone que tiene valor estamos hablando de personas que se pueden convertir en una celebridad porque son buenos en lo que está haciendo pero hay millones de personas que son buenos hay millones de pianistas que son buenos hay millones de directores que son buenos ¿dónde está la diferencia? está aquí y la buena noticia es que es gratuito y está a disposición de todos y cada uno de nosotros ¿cuál era el lugar de masas en Roma? en el imperio romano ¿cuál era el lugar de masas? el circo romano ¿cuál era el lugar de masas por ejemplo en el clasicismo? a nivel de música me refiero fundamentalmente ¿cuál era? el teatro el auditorio exacto ¿cuál es el lugar de masas de hoy? internet entonces yo quiero hacerle también otra reflexión y es que por favor cambien el auditorio por internet meter 800 personas 1000 personas 2000 personas en un auditorio es ridículo hoy en día es ridículo no significa que hay que eliminarlo no significa que no es el lugar de masas de hoy no es donde está la masa hoy la masa no está en el auditorio la masa va muchas veces forzada al auditorio ¿cuántas de las personas que van habitualmente a nuestros conciertos van absolutamente apasionadas llevan sin dormir semanas porque van a ver un concierto mi mujer mi madre y algún pariente que tengo poco más el resto de personas tengo que buscarme la forma de que vayan al auditorio nadie va por gusto algún despistado que le gusta mucho la música va también y tal es cierto que es un buen sitio para que las señoras y los señores pues se puedan poner sus mejores galas se vayan a la peluquería se arreglen el pelo y es un acto social y eso está muy bien para lucirse pero realmente a casi nadie le interesa lo que está oyendo muy poca gente un 10% 20% quizás de la gente que va a un auditorio muy poca gente va por motivos extramusicales fundamentalmente pero sin embargo tenemos hoy la posibilidad de llegar a miles a millones de personas por medio de esta poderosísima herramienta que es internet por lo tanto seguir pensando que el lugar de masas de hoy en día es el auditorio a mi modo de ver es un error porque no está ahí el público ya no está ahí tiene que consistir está muy bien pero eso único digamos que no es suficiente ¿cómo podemos nosotros hacer esta transformación? ¿cuáles son las herramientas que tenemos para conseguir esta transformación? la primera que creo que es fundamental es que cada uno cree su blog ¿qué es un blog? un blog no es solamente una página de internet donde tú de vez en cuando metes algún artículo mucha gente no emplea para esto esa es una poderosa herramienta de posicionamiento tú puedes conseguir por medio de un blog que cualquier persona de cualquier parte del mundo te puede encontrar si ustedes en cada uno de vuestros países escribe en Google la palabra dirección de orquesta dirección orquestal o algo similar saben que la primera página de resultados de búsqueda suele tener unos 10 resultados de búsqueda aproximadamente posiblemente de esos 10 7 resultados sean de la escuela sea o un vídeo de la escuela sea la página de la escuela sea un artículo de la escuela o sea un post de la escuela eso no solamente ocurre en España sino que ocurre en Chile ocurre en Paraguay ocurre en cualquier sitio de hecho posiblemente muchos de ustedes estén aquí precisamente porque un día entrando en internet he encontrado la escuela eso no es casual yo no he sido un blog simplemente para escribir algún artículo yo he empleado unas herramientas que hacen que la escuela cualquier persona interesada en la dirección orquestal necesariamente la encuentre no hay forma humana de que en el mundo en idioma hispano hispano incluso en italiano incluso en portugués no hay forma humana que un músico no conozca la escuela es imposible yo me atrevería a decir que en este momento no hay ningún músico en idioma hispanoparlante que tenga internet que no nos conozca es imposible ¿por qué conoce la escuela? ¿porque yo sea muy bueno? no conoce la escuela porque yo estoy utilizando las herramientas adecuadas para que la conozca una de ellas es el blog el blog cuando uno escribe un blog ya saben que para que los motores de búsqueda como google como yahoo como bing como youtube puedan encontrarte no es algo casual todo responde a una estrategia conoces las famosas metatags etcétera etcétera fundamentalmente tú cuando haces un artículo tienes que tu palabra clave aparezca repetidamente en el cuerpo del mensaje si tu palabra clave es dirección de orquesta el artículo que tú escribes tiene que tener pues 10 o 12 veces la palabra dirección de orquesta el título de ese artículo tiene también que contener la palabra dirección de orquesta la url saben que es la dirección web de cada página también tiene que tener la pues la palabra clave dirección de orquesta ¿qué ocurre con google? saben que google es un motor es una máquina es una herramienta cuando alguien teclea dirección de orquesta google busca en los millones o billones billones con b de con b alta maestro con b alta billones con b alta de páginas que hay en la nube y sabe cuál es el lugar donde más se repite esa palabra entonces el motor dice ajá si aquí es donde más se repite esta palabra es que esta página es más relevante para esta persona que está buscando algo de dirección de orquesta por eso es fundamental convertirse en un experto fíjense esto es una central nuclear les voy a contar un pequeño cuento siempre en una conferencia es necesario contar algún cuento pero una historia voy a contar un par de ellas esta es una en una central nuclear hubo un accidente y llamaron al experto el experto en centrales nucleares el experto vino con un con un ayudante y llegó explican lo que había ocurrido el experto pues va por toda la central y llevaba va bajo la mano iba golpeando la pared aquí no golpeando la otra pared hasta que llega un momento en el que aquí el ayudante por favor coge usted una pisa y marque una cruz aquí entonces marcó la cruz la cruz y él dio un golpe con un martillo arregló la central nuclear termina duró cinco minutos y le presenta la factura ¿cuánto es? pues son diez mil dólares me parece mucho me puede por favor desglosar el concepto de la factura dice sí muy sencillo por dar el golpe en la pared un dólar por saber dónde había que dar el golpe nueve mil novecientos y nueve dólares era el experto cuando nosotros somos expertos nos convertimos en un experto ocurre eso la pregunta es ¿quieren ustedes ser el experto? ¿o quieren ser el ayudante que simplemente ponía la cruz y tenía un dólar? esa es la diferencia entre un experto y quien no es un experto ¿cómo podemos convertirnos en expertos? por supuesto utilizando todos estos recursos que hemos comentado pero voy a dar alguno concreto de los cuales todos conocemos y voy a explicar o voy a destripar alguna de las estrategias de la escuela ser un bestseller el autor de un bestseller de hecho la palabra autor como saben viene de autoridad el que es autor se convierte automáticamente en una autoridad tú llegas a cualquier sitio cualquier universidad cualquier lugar del mundo y tú llevas tu tarjeta de visita presentación un bonito de tal bien lo que dura la tarjeta que se la da ya desapareces sin embargo si tú llegas a un sitio con un libro que ha sido bestseller un libro que de forma internacional en este caso en Amazon logras hacer que sea récord de ventas créeme que a nivel de medios de comunicación a nivel de proyección internacional y de credibilidad vas a ganar absolutamente pues un gran prestigio nosotros en la escuela pues ya son todos partícipes como coautores de este milagro nosotros hemos conseguido hacer que nuestros libros sean bestseller ¿con qué finalidad? había una finalidad yo creo que importante para todos por parte de la escuela oye pues una escuela que está posibilitando que haya distintos libros considerados bestseller pues lógicamente eso gana una gran credibilidad es muy importante para posicionarse por parte de ustedes son coautores de un bestseller y ya sé historias de muchos de vosotros que me han contado que con el bestseller en mano han sido muchas las puertas las que le han abierto porque no todo el mundo parece algo fácil de hecho lo es si sabes cómo hacerlo pero si no tienes ni idea de cómo hacerlo créeme que esto es algo imposible a la percepción de la gente de fuera el que tú tengas un bestseller eso es algo absolutamente tremendo decía el maestro de los santos es como escribir un libro de física cuántica y que sea bestseller es algo complejo pero lo que es cierto es que si tú eres un bestseller eso es algo absolutamente importantísimo para ti y por lo tanto también ayudamos a que los alumnos que habéis participado como coautores en vuestro currículo en vuestra carta de presentación créanme que es mucho más interesante llevar un bestseller que una tarjeta de presentación la tarjeta de presentación es una bobada absolutamente pero además a nosotros nos ha servido la escuela como herramienta de posicionamiento saben que Amazon es la mayor tienda del mundo la mayor no de libros de todo es la mayor tienda del mundo ¿qué ocurre? que Google esto lo sabe y cualquier cosa que se haga en Amazon tiene una repercusión internacional de hecho si tú buscas dirección de orquesta te va a aparecer también un resultado de Amazon y si le pinchas adivinen qué libros son los que están en primeras posiciones tú sabes los nuestros cualquier persona del mundo que haga busque dirección de orquesta o busque un libro de dirección de orquesta o busque algo de dirección de orquesta le va a salir Amazon Amazon paga a Google para que eso ocurra y al hacerle clic los primeros libros seguro que el primero es de la escuela pero no solamente de la escuela sino que cuando llega Amazon y le da clic sobre el libro saben que se pueden ver las primeras páginas del libro se pueden leer adivinan qué aparecen en las primeras páginas del libro yo les voy a explicar aparece la URL de la escuela aparece nuestro correo electrónico y aparece el libro de regalo que nosotros ofrecemos a cualquier persona que entre nuestra página web nos deja su email y nosotros a cambio le ofrecemos ese libro de regalo ¿qué ocurre cuando una persona me deja su email? yo tengo un mecanismo que se llama autorrespondedor el autorrespondedor es un software que captura ese email de esa persona y todo esto que voy a contar lo sabéis porque todos habéis pasado por ahí si estáis aquí es porque habéis pasado por ahí es un programa que automáticamente automáticamente está enviando una serie de emails de correos electrónicos el primero de presentación te dice lo prometido es deuda ese es el primer email que recibís te explico que bueno como te prometí yo te estoy entregando mi libro al día siguiente le llega otro email que le dice te llegó estoy preguntando si efectivamente le llegó estoy intentando que la escuela esté posicionada en el top of mind de esa persona yo ya sé que esa persona que ha llegado a mi página web tiene interés por la dirección que está porque para llegar a mi página web necesariamente o me encontró porque está buscando alguna dirección de orquesta o bien porque por unas herramientas que yo le voy a explicar sé cómo llegar a una persona que está interesada en la dirección de orquesta por lo tanto sé que es un público altamente cualificado y sé por lo tanto que tiene interés en la dirección de orquesta al cabo de los días recibe un email con el segundo capítulo otro día le llega un email donde yo defendía mi tesis doctoral en Cuba otro día le llegaba otro capítulo a los 4 o 5 días le llega un vídeo mío dirigiendo no sé qué cosa ¿qué estoy intentando conseguir con todo eso? estoy intentando conseguir primero que en el top of mind esté la escuela la escuela la escuela y además me estoy posicionando como un experto persona que ha escrito un libro le estoy dando contenido gratuito le estoy compartiendo con él pero al mismo tiempo le estoy diciendo mira que bueno soy que fíjate que concierto más fantástico lo he hecho fíjate que soy la leche porque tengo un doctorado que he hecho en Cuba fíjate que soy fantástico porque tengo un libro que es bestseller fíjate que soy fantástico porque tengo alumnos que están dirigiendo orquestas importantes fíjate que dirigía Montserrat Caballet ¿qué estoy intentando hacer? pues crear en él un posicionamiento ¿quién es el experto? a sus ojos soy yo el experto estoy poco a poco una secuencia de casi un año entero de forma automática están recibiendo cada tres o cuatro días un email efectivamente hay una contrapartida hay personas que ese tipo de información la consideran mucha información muchos emails es cierto pero aquí tienes la pregunta ¿qué buscas? que la gente no se canse o en mi caso ¿qué busca? tener alumnos o sea tú quieres que la gente te conozca tú quieres que la jura tenga alumnos si eso es lo que quieres pues tienes que hacer eso tienes que utilizar la herramienta de marketing en cada email nosotros damos la posibilidad a cualquier persona que se desuscriba en cualquier momento que quieras abajo siempre hay un botón de suscribir y créanme que el más feliz de recibir un correo de suscribirse soy yo porque eso significa que esa persona no esté interesada y yo no quiero tener a nadie que no esté interesado quiero tener a gente que esté interesada y fantástico pero yo ya estoy por medio de esa estrategia consiguiendo que en el top of mind de esas personas esté la escuela y en este caso esté yo como director el BSEVER por lo tanto fíjense todo lo que me está ayudando la escuela para conseguir atraer a toda la gente que en todo el mundo busca algo relacionado con la dirección de estar estoy poniendo el ejemplo de la escuela pero quiero que cada uno piense en cómo él puede aplicar lo suyo por lo tanto te permite BSEVER tener una visibilidad internacional te permite tener un posicionamiento un prestigio te conviertes en un experto y al mismo tiempo eres una celebridad porque ya saben que lo importante no solamente es tener un huevo de oro posiblemente muchos de los que estamos aquí tengamos ese huevo de oro seamos buenos guionistas buenos cantantes buenos directores posiblemente lo seamos pero para que tan importante como tener el huevo es cacarear el huevo si tú tienes un huevo y nadie sabe que tienes un huevo de oro pues es lo que hablábamos al principio una invisibilidad tienes que cacarear el huevo pero la pregunta lógicamente es cómo hacerlo y le voy a contar el segundo de los cuentos que es el de el cubero es el cuento del cubero era un pueblo en España un pueblo pequeñito que no tenía suministro de agua no tenía suministro de agua entonces hizo el alcalde un bando una convocatoria para que quien quería hacer el suministro de agua entonces se ofreció este hombre que vamos a llamar Juan que decía yo yo voy a ser el que voy a hacer el suministro de agua yo voy a coger unos cubos y voy a ir a un lago que está a 7 kilómetros y voy a ir cargo el agua y traigo el agua al pueblo el hombre era un hombre joven tenía veintipocos años y bueno pues iba por el agua cargaba y de vuelta llevaba el agua a la ciudad hacía esa operación todas las veces que podía de hecho yo tengo mi familia mi abuela por parte materna ella en la guerra civil mi abuelo mi abuelo Eduardo era comisario anarquista mi abuelo era comisario anarquista él no se manchó las manos de sangre en la guerra y cuando terminó la guerra hubo un bando que decían que todas aquellas personas del bando contrario saben que ganó la guerra la ganó Franco pues todo lo del bando contrario que eran pues los anarquistas etcétera etcétera los que no tuvieran las manos manchadas de sangre pues que se entregaran que no pasaban nada mi abuelo en aquel momento mi madre por ejemplo mi madre no conoció a su padre mi madre bombardearon mi pueblo y mi familia salió mi abuela su marido ya estaba en la guerra salió embarazada pues en un estado de gestación pues de 7-8 meses con su otra hija mi tía Luz que ya tenía preso 4 añitos bueno mi madre dio a luz en un pueblo que se llama Bailén está a unos 90 kilómetros de mi pueblo y fue andando embarazada en estado de 8 meses de gestación y dio a luz pues en este otro pueblo bueno mi abuela la historia para hacerla resumida mi abuelo se entregó pero era mentira ese bando era mentira era una forma cobarde de bueno pues aniquilar a todas las personas que habían sido reaccionarias al régimen no estoy diciendo quién eran los buenos y los malos en una guerra yo creo que todos son buenos y todos son malos o todos son malos en fin estoy contando mi historia y bueno pues lo encarcelaron y finalmente los fusilaron los fusilaron por cierto los fusilaron como eran artistas los fusilaban fuera del cementerio y la historia bueno mi abuela quedó viuda con 23 años mi madre no conocía a su padre y mi abuela trabajaba uno de los trabajos que tenía era de ir andando desde mi pueblo que es Bujalance donde yo nací hasta el pueblo donde actualmente resido que es el Carpio resido porque era ya mi mujer y por lo tanto pues la mujer es la que lleva la cuestión vivo allí bueno pues del Carpio a Bujalance hay creo unos 16 kilómetros aproximadamente mi abuela pudo sacar a su familia adelante porque iba acarreando aceite lógicamente andando 16 kilómetros cada día y de vuelta los 100 veces al día iba acarreando aceite era como el cubero de nuestro cuento Juan va acarreando agua desde el lago hasta el pueblo y esto lo podía hacer como mi abuela en este caso mi abuela era 2 veces al día Juan vamos a decir que lo hacía 10 veces al día cada vez que llevaba los cubos de agua le daban pues vamos a decir un euro por decir algo ¿qué ocurre? Juan tiene 20 años y llega un momento en el que el día tiene unas horas determinadas Juan no puede estar acarreando agua todas las horas y además tiene que descansar porque es un trabajo pues ciertamente muy cansado pero ese bando esa convocatoria que se hizo también se presentó otra persona vamos a llamarla Antonio que él no fue no se le inventó no se inventó lo del cubero sino que dice bueno pues voy a intentar hacer cañerías es una cañería es decir voy a intentar hacer unos tubos que conexionen el lago con el pueblo mientras que Juan iba andando y traía agua ya iba ganando dinero porque cada día que lo hacía le daban dinero Antonio estuvo mucho tiempo meses creando las cañerías sin cobrar nada pero que ocurrió cuando Juan terminó perdón Antonio terminó las cañerías la capacidad de llevar agua al pueblo era absolutamente muy superior a la que tenía Juan de hecho Juan a medida que actuación sema mayor tenía menos fortaleza física por lo tanto podía llevar menos agua bueno pues entonces piensa quien adivinen que fue el que realmente pues ganó toda la cuestión que se hizo realmente con gran fortuna pues fue Antonio gracias a las cañerías y además como se dio cuenta que era un buen sistema lo implementó en otros municipios la pregunta que yo les hago ahora ¿quién quieren ser ustedes de la historia? Juan el cubero Antonio ¿quién quiere ser el cubero? el cubero quiere ser el cubero no Antonio ¿quién quiere ser el Antonio de la cañería? yo creo que casi todos bien esto es otra cosa importante no piensen en ser tuberos no piensen en ser tuberos piensen en crear cañerías yo lo he hecho en la escuela en la escuela yo he creado una cañería he creado un sistema ese sistema me posibilita hacer algo que no depende directamente de mi tiempo de hecho hay muchas veces en las que yo puedo estar sin actuar y tengo digamos esa posibilidad de llevar agua desde el lago hasta el pueblo es una buena idea la de no pensar por lo tanto en ser tuberos sino pensar en las cañerías ¿y cómo podemos hacer esto? fundamentalmente hoy en día tenemos una gran oportunidad por medio de la publicidad por medio del marketing y el marketing son muchos conceptos pues publicidad online Facebook Google Yahoo AdWords etcétera etcétera tenemos varios tipos de publicidad en internet una publicidad que es gratuita y una publicidad que es paga ¿cuál es la publicidad gratuita? ya lo dije anteriormente es posicionar tu blog posicionarte para que de forma natural los distintos buscadores te localicen de forma inmediata eso no cuesta nada es gratuito pero también hay una publicidad paga que es muy interesante y os voy a hablar cómo podéis hacerla y por nada por muy poco dinero podéis conseguir ayudaros a conseguir ese nivel de posicionamiento ser el árbol más visible de publicidad online tenemos por ejemplo el blog que ya hemos hablado tú creas tu blog y los buscadores te van a encontrar las redes sociales donde YouTube es otra red social fundamentalmente muy importante Facebook Google y YouTube un portafolio web los videos que ya os comenté o incluso los hangouts los hangouts es el ya saben la tecnología que hoy estamos utilizando en la escuela cuando damos las clases es por medio de un hangout eso es totalmente gratuito y tenemos otro tipo de publicidad que es publicidad paga que son anuncios en Facebook anuncios en Google anuncios en YouTube compra de medios este es online y offline tenemos los flyers regalos de bestseller por ejemplo ustedes saben que es esto error o omisión que ha habido también cada alumno que se apunta nuevo a la escuela el primer año recibe le enviamos de la escuela el libro de las siete claves saben que hemos hecho una fotografía el que ha querido el libro de las siete claves eso es una forma de publicidad tremenda es una forma de publicidad tremenda tanto para la persona como también para la propia escuela eso es el regalo de la bestseller un portafolio o anuncios en revistas especializadas fíjense muy brevemente no se trata de una conferencia de internet pero si que les voy a dar algunos datos que creo que van a ser sumamente reveladores seguro que muchos los conocen pero para los que no lo voy a explicar hoy en día Facebook los anuncios de Facebook te posibilitan llegar al público objetivo altamente segmentado es decir yo puedo conseguir que un anuncio de la escuela llegue a una persona que o sea yo ya sé y le explico de los 450 alumnos que vamos a tener el próximo año Facebook puede hacer lo siguiente yo lo he hecho a todos ustedes los he metido en una hoja de Excel esa hoja de Excel la subo a Facebook y le digo a Facebook Facebook quiero que me encuentres en México a todas las personas que se parecen a todo este grupo en el 99% es decir Facebook sabe todo sobre todos vosotros o sobre la gran mayoría y yo le digo a Facebook que me encuentre a personas en México en Paraguay en Colombia donde sea que tenga el 99% de rasgos similares a todos vosotros y me lo encuentran si vosotros por el motivo que sea un día tomaste la decisión de ser alumno de la escuela yo estoy buscando alumnos que sean muy parecidos a todos vosotros juntos y yo llego a ese alumno pero además yo ya sé que por ejemplo el país donde tenemos actualmente más alumnos ¿saben cuál es? es México es el país y concretamente Ciudad de México seguido por Bogotá además tenemos el lugar donde más seguidores tenemos pues yo ya sé si México es el país donde tengo más seguidores y más alumnos sé además que los rangos de edades de mis alumnos de México son de 34 a 52 años sé que el 80% son hombres sé que el nivel de ingreso per cápita es X es decir lo sé todo y yo busco en México personas que tengan el mismo perfil y ahí es donde se invierte la publicidad para llegar a otras personas igual que ¿qué ocurre? yo estoy llegando con láser estoy llegando con láser a cada persona que sé que puede ser un futuro alumno de la escuela ¿por qué? porque tienen las mismas características que tienen todos mis alumnos entonces Facebook te permite llegar al máximo es decir yo incluso si yo encuentro que hay un índice muy elevado de alumnos que son divorciados yo ya sé que por cualquier motivo el que esté divorciado puede ser un detonante para a lo mejor buscar una actividad que te complemente pues ese vacío que tienes y por lo tanto yo voy a segmentar mis alumnos también dirigido a ese segmento en definitiva es muy poderosa puede llegar a la radiografía exacta por lo tanto es una herramienta tremenda ¿cómo lo podéis utilizar? pues igual cada uno que lo piense en su propio ámbito como puede utilizar ¿saben cómo se capturan los monos en la selva? posiblemente alguno lo sepa yo no lo sabía me parece lamentable pero así ocurre por lo visto van a la selva y en un tronco abren un agujero meten un plátano meten un plátano el mono va lo huele el plátano mete la mano el agujero es el diámetro justo para que le entre la mano al mono el mono agarra el plátano y cuando intenta sacar la mano no puede se le queda atrancado o aporado como diría Luis y el mono aunque vea que va el cazador a por él no suelta el plátano y no lo suelta ¿por qué? porque cree que es el único plátano que tiene y teme perderlo cuando en realidad la selva está llena de plátanos me gustaría que cada uno pensara cuál es su plátano qué es lo que en este momento cada uno de ustedes puede tener a lo que se agarra porque cree que es lo único posible y le impide poder llegar más allá hasta incluso hasta el límite de poner en riesgo su propia vida como hace el mono de alguna forma todos somos monos se trata y voy terminando la conferencia por lo tanto no de ser solamente el árbol más frondoso sino ser el árbol más visible el éxito realmente se trata de ser feliz de llegar a alcanzar aquello que tú deseas alcanzar y hoy en día creerme yo sé de lo que estoy hablando tenemos tenéis la mejor oportunidad de toda la historia para que todos y cada uno de vosotros que sois especiales igual que yo podáis no conformar con la mediocridad no conformar con lo primero que tengamos sino soltar el plátano y poder conseguir vuestros objetivos he comentado en alguna clase la historia de la bailarina pero quiero comentarla por si alguien no la conoce porque creo que es una historia bastante bonita y para ir cerrando la conferencia me va a ayudar bastante saben que había una niña pequeña que era una apasionada del ballet apasionada le pasaba como a mi hijo Francisco con la magia estaba todo el día pensando en bailar era su gran pasión y ella su madre con muy buen criterio viendo que esa era su pasión la apuntó a aprender a bailar la niña fue aprendiendo y realmente tenían unas grandes actitudes y llegó a tener un nivel de danza absolutamente increíble se destacaba por encima de las demás un día en la prensa diaria vio un anuncio de un productor de ballet que estaba buscando jóvenes talentos y casualmente iba a su ciudad para hacer unas pruebas la niña lo vio sus padres lo leyó en el periódico y la niña pues se enteró y quiso participar en esa audición y fue estaba muy nerviosa se preparó muy bien y llegó estaba este señor y la niña bailó ella quedó muy contenta porque hizo realmente una audición formidable cuando terminó y terminaron las audiciones se encontró al productor y la madre que la acompañaba a la niña fue con la niña porque quería preguntarle qué tal le había parecido y le pregunto por favor me recuerda hace poco que he estado actuando para usted hice una audición ¿qué le ha parecido? ¿cree usted que tengo talento? dice no, no, no en absoluto usted no tiene ningún talento pero la niña no, no, no usted no tiene ningún talento imagínate esa niña con 14 años la decepción que ese hombre le dio su vida era el ballet era su pasión lo que más le gustaba y sin embargo le dijo este gran productor que no tenía ningún talento la niña se decepcionó tanto pues que sus zapatillas de bailarina yendo para su casa después de la audición la tiró al cubo de la basura y se olvidó de su gran pasión dejó de bailar años más tarde esa niña se casó tuvo dos niños y trabajaba de cajera en un supermercado se olvidó de la danza en el mismo diario donde tiempo atrás ella vio esa audición veía que venía un gran ballet dirigido por esta persona que le hizo la audición y que le dijo que no tenía ningún talento y bueno ella seguía teniendo ese amor por la danza entonces convenció a su marido para ir al estreno que se producía el día sábado entró quedó fascinada era también de su sueño que ella abandonó pero siempre en el fondo ella seguía teniendo esa pasión fue un espectáculo fantástico tremendo terminó la función y la niña fue a los camerinos porque quería felicitar a todo el cuerpo de baile y se encontró con ese productor y la niña ya mayor le preguntó ha sido un placer ha sido fantástico muchísimas gracias quizá usted no me recuerde pero hace unos años atrás usted vino a mi ciudad para hacer unas audiciones y yo bailé para usted pero claro usted me dijo que no tenía talento y ya lo dejé y dice ah sí, sí, la recuerdo sí, sí pero eso que no tiene talento se lo digo a todos ¿cómo? sí, sí, sí cuando hago una audición siempre cuando me preguntan digo que no tiene ningún talento claro en ese momento imaginar el shock que eso causó y si usted no sabe lo que está diciendo la danza era mi vida para mí era mi gran pasión y lo abandoné todo porque usted me decía que no tenía talento y le dijo el productor dice mire usted mi experiencia en la vida me dice que para llegar a triunfar no es el talento lo más importante es la determinación porque a lo largo de la vida de un artista se va a encontrar muchas ocasiones de grandes decepciones de grandes fracasos donde le van a decir que no sirve que no sabe que no tiene talento incluso nosotros mismos nos lo vamos a decir y lo que marca realmente realmente la diferencia es la determinación el que a pesar de todo tú sigas fiel a tu pasión no oigas a nadie seas fiel con eso que es tu motor de vida y lo lleves hasta la última consecuencia y este era el gran secreto no era el talento sino que era la determinación vamos a ver un siguiente vídeo que está extraído de una promoción del Perú olvídense que lo que se está promocionando es el Perú pero quiero que cada uno de la historia que va a contar el vídeo piense en sí mismo y reflexione ¿podemos apagar la luz? ¿qué parte estoy ocupado no he entendido? disculpe ha llegado un paquete urgente urgente ¿quién lo envía? usted hace 20 años gracias qué sorprendido seguro que ya ni te acordabas si estás viendo esto es que han pasado 20 años espero que no hayamos perdido pez luego ganado panza como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano he decidido hacer este vídeo para recordártelas recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros no turistas en el que nos guiábamos por la curiosidad no por un libro y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche tú lo sabes si eres feliz apaga este vídeo ah, veo que sigues ahí el futuro ¿nos casamos con ella? no, creo que no ¿y me quitaste el pendiente? en fin después de todo ya eres mayorcito pero recuerda que siempre teníamos tiempo para ser amigos y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas este es donde estés o estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando vinimos a Perú cariño vuelves tarde, ¿verdad? ¿has estado alguna vez en Perú? lo que sea que necesites hoy está en Perú ¿podemos encender la luz? ¿dónde está vuestro Perú? ¿dónde está vuestro Perú? ahora me gustaría romper un poco el hielo si hubiera algún valiente o alguna valiente que quisiera compartir con nosotros ¿cuál sería el mayor éxito en tu vida? ¿cuál sería tu mayor deseo? ¿quién quiere compartirlo? ser un gran músico ¿quién más quiere compartir? podrá hacer lo que más te gusta ¿quién más quiere compartir? venga, anímense ¿quién más quiere compartir? ¿alguien más? que las obras que usted compone trascienda a mayor nivel venga, anímense sean sinceros creo que hay poca sinceridad por aquí ser amada ¿alguien más? ¿alguien más valiente? que la música que hago ayuda a ser un mejor carácter ayuda a ser a construir una paz que la ha contado algo más pragmático ¿perdón? ¿alguien más pragmático más valiente? dirigir sus obras con orquestas venga va la cosa subiendo fantástico crear escuelas de castañolas con sus métodos ser una celebridad me va gustando más sea reconocida venga, ¿alguien da más? venga, ya se está animando ¿alguien da más? bueno, creo que es suficiente tengo que advertir que para antes de ver este vídeo lo digo en serio si hay alguna persona muy sensible prefiero que abandone la sala lo digo en serio si hay alguna persona muy sensible prefiero que abandone la sala no lo hablo en serio hablo en serio no es ninguna broma de hecho yo voy a beber agua antes bueno, estamos hablando estamos hablando llegar a ser por favor llegar a ser una celebridad crear una escuela internacional con gran proyección de castañuelas que las obras estrenar grandes orquestas ser famosos etcétera bien, podemos apagar la luz todas las obras con gran proyección todos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días con mis cuatro hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedades en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallara la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen. Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir a un paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo luchar. Ver cómo luchar por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia. Me llamo Montse, tengo 38 años. Y lo que hago es... Hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo una estrés alcoma de pierna derecha. Es cáncer de polso. Hace dos años y medio me diagnosticaron leucemia. Leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médico. Me llamo Alba, tengo 18 años. Tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta el sistema lenguático. Y estoy en segundo de bachillerato. Tengo dos hijas, operadas de una de un tumor de Wimps y otra de... Le han hecho un trasplante de medra. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia. Y mi marido hace 16 años. Y mi marido hace 16 años. Y mi marido hace 16 años. Siempre ocurre igual. Pensamos en ser famosos, en estas composiciones, en bodadas. Lo importante también, como conclusión, es que ya que tenemos la oportunidad, la tenemos. Afortunadamente no tenemos esta situación, que tengamos la valentía... de hacer realidad nuestros sueños. Y así, después de mucho esperar, en un día como otro cualquier, decidí triunfar. Decidi no esperar las oportunidades, y si yo mismo buscá-las. Decidi ver cada problema como una oportunidad de encontrar una solución. Decidi ver cada deserto como una posibilidad de encontrar un oasis. Decidi ver cada noche como un misterio a resolver. Decidi ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Decidi ver cada día. Decidi ver cada día. Decidi ver cada día. Decidi ver cada día y así. Decidi ver cada día. El amor es una filosofía de vida. En aquel día, dejé de ser un reflexo de mis escasos triunfos pasados y pasé a ser una ténue luz en el presente. Aprendí que de nada se puede ser luz, si no iluminar el camino en los mares. En aquel día, decidí trocar tantas cosas. En aquel día, aprendí que los sueños existen para tornar-se realidad. Y desde aquel día, ya no durmo para descansar. Simplemente, durmo para sonar. ¡Aplausos! ¡Aplausos!